Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y este va a ser un video review rápido, más o menos un pequeño video review en el cual les voy a mostrar precisamente este cómics, más bien este manga que es de Miraculous Ladybug y bueno, de hecho este cómics está producido precisamente en Argentina y bueno, podemos ver aquí la portada, bueno esta sería la portada la cual está en la parte trasera de este manga recordemos que todos los mangas siempre se leen al revés y bueno, de hecho también quería decirle que este yo lo compré en una pequeña tienda de mangas de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me costó como, no sé si 10.990 o 9.990, no me acuerdo bien cuánto me costó pero más o menos eso me costó este manga y bueno, y también he comprado otro que es el volumen 2 de esta misma franquicia el cual les voy a revisar próximamente después de que lo haya leído por completo y bueno bueno, acá podemos ver precisamente, bueno acá podemos ver precisamente, bueno ahí está el logo de de la productora Panini Manga que es una filial de que es una filial de la editorial multinacional española Panini y bueno, y acá podemos ver precisamente los créditos de los créditos precisamente de de la producción de esta, de este manga bueno, ahí podemos ver que dice número, que es el manga número uno y bueno acá podemos ver precisamente la versión en manga de Lady Vogue, o sea Marinette Tupanchenk y y Cat Noir, o sea Adrienne Agress y bueno bueno, y ahí podemos ver precisamente el ahí podemos ver precisamente el logo de la franquicia como ustedes pueden apreciar y bueno, y también acompañado con el el pequeño, con un pequeño logo de Zack Heroes que es precisamente que es precisamente la productora de la productora de esta, de esta franquicia de esta franquicia de animación y bueno de hecho esto, esto que vemos es la protección del, del manga de hecho todos los mangas vienen así con esta con esta especie de funda como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y acá podemos ver en diferentes tamaños los logos de Lady Vogue y bueno y acá podemos ver precisamente esta es la la introducción al, al manga y bueno y ahora y ahora va bueno y acá podemos ver precisamente el el índice el índice de de los capítulos precisamente de este manga y bueno y acá bueno vamos a hacer un recorrido así rápido de de las diferentes páginas que posee este manga que ustedes están viendo ahora bueno y aquí están lo aquí también se ven más créditos de lo que de la producción de este de este de este manga y bueno y podemos ver que la productora original es Kodansha precisamente la misma que también hizo los mangas de Sailor Moon recordemos que Kodansha trabaja con Toy Animation también y además recordemos que Saktun como yo ya dije la productora la productora de la serie Miraculous Lady Vogue también ha estado trabajando para la producción de este de esta misma serie con la la productora de anime Toy Animation la misma que produce eh eh mi otra serie eh de Magical Girls eh favorita Sailor Moon y bueno bueno y acá podemos ver precisamente aquí los eh otras ilustraciones aquí eh de Lady Vogue o sea Marine Tupanshank y Cat Noir o sea Adrienne Accrae y bueno y aquí podemos ver precisamente una reseña una pequeña reseña de eh de 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 lo que trata la trama de esta serie bueno y podemos ver que también incluye este marcador de páginas que ustedes están viendo en pantalla y con el logo de Panini Manga eh el número de de esta edición ahí la la ilustración ya antes vista la portada del manga bueno eh aquí podemos ver eh aquí podemos ver los créditos también de la los créditos también precisamente y los derechos de de la edición de esta de este de este número y bueno y acá y aquí también se puede ver el logo de las de la franquicia y ahí podemos ver que dice una advertencia que dice prohibida su venta de hecho este de hecho no lo vendería por por esto porque yo cumplo con la ley eh cuando compro eh algo eh yo no lo no compro absolutamente nada en el comercio eh callejero en el comercio clandestino eh menos ando comprando eh productos falsificados y bueno bueno esa ha sido mi reseña de este ese ha sido mi pequeño video review de esta serie del bueno en realidad ese ha sido mi pequeño video review de este de este manga de Miraculous Ladybug el cual se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo esta serie y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto y con esto y con esto